bonita street 750 2019 con escape base g respaldo original alarma de aproximación frenos antibloqueo nueve cita solamente trae seis mil kilómetros ahí está esta palomita y vamos a escucharlo ahí quedó nueve cita de paquete vete por esta bonita street 750 2019 y restrénala tomamos tu moto cuenta crédito van regio en esta motocicleta y crédito directo llévatela hoy mismo con el financiamiento de Instagram mucho más que motos ánimo Dios nos bendiga